Hola a todos, soy Rosa. ¿Cómo son tus habilidades de escucha español? En este video tendrás la oportunidad de probarlos con un examen. Primero verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escúchate y ve si puedes responder correctamente. Te mostraré la respuesta al final. ¿Estás listo? Un hombre y una mujer están hablando sobre bancos. ¿Qué banco elegirá la mujer? Estoy pensando en abrir una cuenta de banco nueva, porque empezaré un trabajo de medio tiempo. ¿Qué banco crees que sea bueno? Bueno, depende de qué estás buscando. Por ejemplo, ambos, el banco A y el banco B, tienen muchas sucursales y cajeros automáticos para que puedas realizar tus transacciones de manera conveniente. Pero el banco A me cobra cada vez que uso el cajero automático. El banco B me permite usar sus cajeros automáticos sin cargo durante el día, entre semana. Ya veo. Hablando sobre cuotas de cajero automático, el banco C es siempre libre de cargo, aunque ellos no tienen tantos cajeros automáticos. Entiendo. Pero no me gusta la idea de que no tengan tantos cajeros automáticos. Por cierto, el banco D es el mejor si hablamos de tasas de interés más altas. ¿En serio? Pero estoy planeando usar esta cuenta de banco solo para el dinero que haré en el trabajo de medio tiempo, y no planeo poner mucho dinero ahí. Entonces, deberías elegir el que tiene muchos cajeros automáticos y cargos bajos. Perfecto. Gracias por tus consejos. ¿Qué banco elegirá la mujer? Un hombre y una mujer están hablando sobre bancos. ¿Qué banco elegirá la mujer? Estoy pensando en abrir una cuenta de banco nueva, porque empezaré un trabajo de medio tiempo. ¿Qué banco crees que sea bueno? Bueno, depende de qué estás buscando. Por ejemplo, ambos, el banco A y el banco B, tienen muchas sucursales y cajeros automáticos para que puedas realizar tus transacciones de manera conveniente. Pero el banco A me cobra cada vez que uso el cajero automático. El banco B me permite usar sus cajeros automáticos sin cargo durante el día, entre semana. Ya veo. Hablando sobre cuotas de cajero automático, el banco C es siempre libre de cargo, aunque ellos no tienen tantos cajeros automáticos. Entiendo. Pero no me gusta la idea de que no tengan tantos cajeros automáticos. Por cierto, el banco D es el mejor si hablamos de tasas de interés más altas. ¿En serio? Pero estoy planeando usar esta cuenta de banco solo para el dinero que haré en el trabajo de medio tiempo, y no planeo poner mucho dinero ahí. Entonces, deberías elegir el que tiene muchos cajeros automáticos y cargos bajos. Perfecto. Gracias por tus consejos. ¿Lo conseguiste? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez.